¿Qué es el estado de Campeche? Campeche, como sabemos, es el estado con el menor índice delictivo en todo el país, ya están las estadísticas, ya están los números. El gobierno del estado, el gobernador Alejandro Moreno, ha hecho una inversión desde que asumió cargo histórica en todo el estado de Campeche. Los problemas sociales que pulsa un municipio es responsabilidad directa de la autoridad primaria, es decir, recae la solución inmediata en el alcalde, por lo que desde el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, lanzaron un nuevo llamado al municipio panista Pablo Gutiérrez Lazarus a ponerse a la altura y tal como lo ha demostrado el gobierno estatal, cumpla con su obligación de brindar seguridad a los habitantes de Carmen. El alcalde también es responsable, en la cual se le ha apoyado como nunca, de acuerdo a los convenios con Pemex, en Dicen, en Gasolina, para que el gobierno municipal tiene que hacer su tarea y tiene que responsabilizarse de su parte. Los ayuntamientos de cualquier municipio son responsables de lo que sucede en el municipio. Entonces, yo los invito a trabajar de manera conjunta y de manera coordinada. Hay que reconocer el trabajo que se hace en el gobierno del estado para abatir este tema. El dirigente priista subrayó que se avanza en materia de seguridad luego del retraso por culpa del gobierno panista para implementar el mando coordinado, lo que permitió que se incrementaran los delitos al carecer la policía municipal de un director. En contraste, subrayó que al inicio del gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas, en la entidad había solamente 44 patrullas y hoy se registra un incremento del 307 por ciento con la adquisición de 254 patrullas para todo el estado. Además de que en Carmen se hará una inversión histórica en cuanto a cámaras de videovigilancia, pero a ello, dijo, falta el trabajo ausente de la autoridad municipal. Imágenes y edición de Brandon Fuentes, José Fuentes Santos, Telemar Carmen. ¡Gracias!